Hola gente de YouTube, yo soy Zeus y bienvenidos de nuevo a Irultiu Este, seguimos donde nos quedamos, en el templo del hielo, ya tenemos la vara helada Que congela cosas Y este, no tenemos... ¡Oh! ¡Oh! Eso no lo sabía Bueno, sigamos adelante ¿Cuántas más? Que matarlos a fuerzas para continuar Bien, sigamos adelante ¿Qué pasa si apago estas cosas? No, nada, nada ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? Estúpidos y terroríficos fantasmas Debo seguir girando Y el juego se traba Porque sí ¡Uh! Tu sonrisa, dámela ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuela! ¡Ay! 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 ¿Qué hago? 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 Deja de seguirme Esto es aterrador Esa cosa si me da miedo No me Quítate Mientras no me encierre Todo está bien Ya Listo Esto es engañoso Creo que nada Pongo hasta aquí Bajo hasta aquí Mueve esto para acá Esto para acá y presiona este Yay Presionamos, presionamos Siguiente era desplacada Falta una Pero no 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 Deja de perseguirme Maldita cosa No, 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 no Ay Ven para acá Ven, 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 ven Corre, 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 corre Corre, Irún Corre, corre Esas cosas me dieron miedo Ah, ya sé Lo congelo Lo destruyo Muy mejor Más fácil Y arriba Y puedo Apagar este Ah, no, 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 no Me equivoqué Me equivoqué Definitivamente Así no era No hagan eso Y así todos los bloques arriba No Ah, sí Sí, ahí está bien Uf, me asusté Ese sí puede estar ahí Luego Vamos este para acá Hacia abajo Y lo empujamos Listo Uf, casi olvido confundir el hielo Giro, giro, giro Esto lo podemos empujar hasta acá Ahí Lo congelamos también Y lo empujamos hacia abajo Listo Impresionamos el último switch Y abrimos todas las puertas Bien, perfecto Ay, otra de estas cosas No, 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 no Déjame en paz Déjame en paz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Eléjate Eléjate de mí Para allá Eh, eh, eh No, 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 no 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 Esto Corre, 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 corre Uff Ahora, sí, me asusté Ahí Ahí A uno A dos No ¿Y aquí, por ejemplo? No No Y hacia arriba Tampoco Hasta acá ¿Me puedo congelar yo? No 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 ¿Y allá? Bien. ¿Ahí? Bien. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Cosas de seguir intentando, ¿no? Me imagino Ahí Ahí no, ahí ¿Cómo? No, ahí está Por un ladito nada más Ahora la cabeza me da vueltas ¿Quién deseó ese lugar? Giro, giro No, no No, tú otra vez, no No, 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 no Vete ¡Lárgate! Uf, ahí ya se abrió la puerta de acá abajo ¿Qué dice? Yo, nabo giratorio, superaré esta mazmorra En guardia Creo que ya está en sala del jefe Ah, es un fant... Oh, te conozco, te conozco Es un fantasma De más allá de la tierra putrefacta he vuelto Y lo está llamando la vara de hielo Vale ¿Qué puedo hacerte? ¿Qué puedo hacerte? ¿Qué puedo hacerte, maldito? Noky, no, no Te congelo No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ANY ¿Puedo pegar? No, ni madres ¡Lárgate, lárgate, lárgate la chingada! ¡Lárgate! No ¿Qué tal de golpear a esa bolita? Por ahí el mugroso ¿No? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Creo que ya se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo ¡Para allá! Sí, así es, le tengo que regresar la bolita de standard ¡Pégale, pégale! ¡Sí, le pegué! ¿Y ahora? Ah, le tengo que pegar con el hielo ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Bien! ¿Y ahora? Bien, lo pagué Una más, supongo ¡Namá! No llega No, perdí ese tiro Perdí ese tiro, pero ya vi cómo hacerlo Tips y qué decías Venga, esto es lo más Venga, esto es lo más Congela el mugro y deja que su magia la renuncie Sí, así era Ven, ven, ven ¡Bola! ¡Ja, ja! Bien, destruido ¡Ja, ja! Un jefe más Sí, un pedacito más de corazón Sí, puede haber más corazones ¡Yay! ¡Y salimos al cementerio! ¡Órale! Cementerios Nunca son buenas Ideas visitar No, no, no ¿Y por acá? ¡Fantasmas! ¿Por qué no? Para variarle tantito Y como es costumbre El acostumbrado cofre De la salida del templo ¡Ah, son muchos! Bien, destruidos Bien Y ahora sí, abierto Y aquí Otro trozo de corazón Perfecto Creo que con tres corazones Ya estoy bastante a gusto Incluso si me dieran un cuarto Sería muy buena ayuda Pero Eh, con tres La podría hacer perfectamente ¡Ah! Vamos a ver ¿Qué más hay por acá? Bueno, mojarlo hasta en más Bob, descansa en piezas El nabolicioso No cae durante demasiado tiempo ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ustedes quédense en el templo Que hacen aquí! ¡No! ¡No! ¡No, quítate, quítate! ¡Dejenme en paz! ¡No, quítate! ¡No! ¡No! ¡No, quítate! ¿Se abrirá? ¡No! ¿Y si los pego uno contra otro? ¡No! No sé Ahora ocupo mi varita de fuego Mi espada de fuego Vamos a continuar ¡Yay! ¡Ah! ¡Malditos fantasmas! ¡Déjenme en paz! ¿Qué hice? Noroeste del castillo ¡Perfecto, perfecto! Vamos a huir de aquí Para todos estos secretos Que se están quedando olvidados Y etcétera Antes del final O después del final Me imagino Este Voy a sacar un Un video O eso espero Donde consiga todos los tesoros A los más que puedo En realidad Porque si hay algunos Que están dificilitos Pero por ahora Vamos a seguir aquí ¿Ya? ¿Todo? ¿Todo? No Cripto abono Vista Todo lo que consigas aquí Es un abominable logro Creo que también necesito Mi espadita de fuego Para Seguir avanzando Sí Que quede claro Odio a los fantasmas Los odio Abrete Bien Hemos vuelto Y antes de irnos Vamos por Mis armas Quiero 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 mis armas Castillo El desierto Ok Parece que Ethan Encontró Otros objetos Y los tiró A la basura Otra vez No Simplemente estaban Manteniéndolos Alejados de nosotros Recojámoslos Buscar objetos En la basura Dudo que haya Nada mejor Que puedas Hacer Que puedas Hacer un aventurero Y ya tenemos Nuestros objetos Yay ¿Puedo congelar los roques? Sí Sí se puede Pero bueno gente Hasta aquí se termina Este capítulo ¿Qué pasa si lo congeló? Le voy a pegar Y bueno gente Hasta aquí vamos a dejar Este capítulo Ya saben Yo fui Zeus Y la aventura Continúa en Irultiu Nos vemos en el próximo capítulo Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo Etcétera Etcétera Y hasta la próxima Adiós Adiós